¡Lec! ¡Mamá! Se ha arruido por aquí ¡Qué tío en Cacu! ¡Y me voy a tocar todavía el suelo! ¡Así que me lleva harto! ¡Me voy a simplemente... Cuando la aceleras, cuando se te levanta un poco el burro y estás acostumbrado. No mola casi. ¿Me podemos cambiar la rueda?